Hola, mi nombre es Paola García, soy maquilladora profesional y hoy vengo a hablarles sobre el glitter, sobre qué es, cómo lo pueden usar. Básicamente es escarcha o purpurina muy finita de uso cosmético que sirve para darle toques de luz y toques muy glam a cualquiera de nuestros maquillajes. La técnica para pegarlo varía y sobre todo depende de qué acabado y duración queremos dar. Entonces quiero mostrarles los glitter. Yo tengo acá muy finitos, hay unos que vienen de granito mucho más grande y vamos a aplicar entonces en nuestro modelo un maquillaje para salir a la calle con glitter. ¿Cómo comenzamos? Vamos a comenzar por los ojos. La piel aún no está preparada, está limpia, pero ¿por qué vamos a comenzar por los ojos esta vez? Porque al usar glitter, el glitter tiene una caída que se llama fallout y puede dañarnos todo lo que hagamos en esta zona del rostro. Entonces lo ideal es cuando vamos a trabajar con sombras, pigmentos o glitter, trabajar primero los ojos y al final, al final hacemos todo lo que es base, contornos y demás. Entonces, ¿cómo comenzamos para un maquillaje con glitter? Vamos a comenzar aplicando un primer de sombras. Esto va a hacer que se fije mejor cualquier sombra que vayamos a poner. El primer de sombras básicamente es como un corrector con una textura un poco menos grasa, tiene una textura más bien pegajosa y lo que va a hacer es que la sombra resalte mucho porque tiene además un tono claro y se adhiera mucho mejor al párpado. Ponemos el primer en todo el párpado. El primer además ayuda a que cuando tenemos el párpado graso, esa rayita que se nos forma cuando tenemos sombras no se vaya a formar y así el maquillaje dure impecable más tiempo. El primer se sella con sombra del mismo tono de la piel o con una sombra o con un polvo suelto. sellamos el primer del párpado y como les dije vamos a hacer el maquillaje de tal manera que quede vestible para el día que si ella va a ir a algún evento de trabajo o va a ir a la universidad pues no se vaya a ver tan llamativa porque el glitter en donde se puede usar? Habitualmente se puede poner en el párpado móvil que es el párpado que va debajo de la cuenca hacia las pestañas, también se puede usar solo en el punto de luz del lagrimal o se puede usar en el nacimiento de las pestañas de abajo, mira por arriba, aquí en esta parte como delineador. El glitter también viene en forma de delineador y la ventaja es que en delineador ya hay un medio al cual el glitter se adhiere entonces no necesita ningún otro producto para usarse. El delineador tiene un tip también para usarse muy chévere para pegarlo por ejemplo en todo el párpado, pero entonces vamos a hacer a continuar con el maquillaje y al final le damos los toques de luz con el glitter. Vamos a poner un poquito de profundidad, la idea es que si van a hacer un maquillaje que lleve glitter, el glitter se aplique de manera muy sutil porque suele llamar bastante la atención. Vuelvo y repito, si es como para un maquillaje más llevable, si ustedes van a salir de fiesta pues obviamente ya pueden por ejemplo hacer este mismo maquillaje pero ponerse glitter en la parte de abajo de las pestañas y queda muy bonito. Acá difuminamos esta sombra que yo puse, lo ideal es que cuando hagamos la profundidad del ojo, es decir, apliquemos la sombra en forma de UV, por donde va la cuenca, lo hagamos de tal manera que el ojo se vea más despierto, se pueda corregir párpados cansados y también se debe hacer con una sombra mate. Listo, ya teniendo la profundidad de los ojos entonces vamos a proceder a pegar el glitter. Como les explicaba, el glitter necesita de un medio para adherirse, así como cuando ustedes hacen trabajos, manualidades, la escarcha necesita un pegamento para quedarse en el mismo lugar. Lo mismo pasa con el glitter cosmético. Si ustedes solo toman el polvito y lo ponen en el párpado, lo que van a tener es un montón de caída todo el tiempo de ese glitter que no pegó. ¿Cuáles son los medios que hacen que el glitter pegue? Venden primer para glitter. No es tan fácil de conseguir acá, entonces hoy se los muestro únicamente, pero sí es fácil de conseguir el delineador. Como yo les decía anteriormente, el delineador tiene un medio en el que la escarcha está y se va a mantener pegada. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos delineador y lo ponemos en el lugar donde queremos que vaya el glitter. En este caso voy a poner solo aquí. Como ya el delineador tiene el glitter, no necesito adicionarle ningún tono más. Si quisiera, por ejemplo, tener el medio, es decir, el pegamento del glitter sin tono, podría usar, por ejemplo, pestañina transparente. Ese gel lo aplican en el dedo, lo pasan por el lugar del párpado donde quieren poner glitter y encima ponen el glitter. Lo otro que pueden hacer es sacar una porcioncita del delineador en una paleta para maquillaje, sacan una porción, escogen el glitter que ustedes quieren mezclar, lo mezclan con una espátula y ahí ya tienen el glitter con el medio para pegarse. Entonces, por ejemplo, a ella le estoy poniendo un poquito de glitter en tonos muy, muy sutiles aquí en donde iría la iluminación del ojo. Luego de que ya tenemos el glitter así, vamos a proseguir a maquillar el resto del párpado móvil. Los, si ustedes, por ejemplo, ingresan por internet medios para pegar el glitter, también les aconsejan el gel del pelo. Yo no aconsejo mucho usar gel porque el gel contiene alcohol y el alcohol nos va, nos puede causar alguna irritación en la piel. Entonces, lo ideal es usar o el producto que viene específico para el glitter o usar un producto cosmético que nos ayude como medio para sellar el glitter. Por ejemplo, si yo quisiera que ella tuviera un poquito más de brillo, podría delinearle los ojos y justo encima de la línea que voy a hacer del delineador, le podría poner glitter, delineador en glitter. Voy a usar un delineador a base de agua. Este maquillaje es súper llevable. La idea es que si ustedes de verdad quieren usar mucho más brillo, lo puedan hacer siempre y cuando sepan que les va a durar más si usan los productos que están hechos para pegar el glitter. También, por ejemplo, hay glosses en marcas de alta gama que se usan para pegar el glitter y que te garantizan, digamos, que el glitter va a durar bastante tiempo en el parpa. Sin embargo, el gloss al tener algo, alguna textura como pegajosa, puede resultar incómodo al parpadear. Entonces, esos por lo general se usan para fotografía. La ventaja de los delineadores es que vienen con el pincelito, entonces no tienen que preocuparse porque no tengan con qué aplicar. Y, por ejemplo, voy a ponerle un glitter mucho, mucho más finito que el que ya le puse para darle como más toquecito de luz y hacer como una transición. Si son mucho más osadas, seguro el brillo les va a gustar y no van a necesitar de una ocasión especial para usar. Listo. Voy a continuar delineando el párpado en la línea de las pestañas. Abre, por favor, para arriba. Mira, para arriba. Difumino esa línea. Acá sigo poniendo un poquito de brillo. Y el otro truco es, si ustedes ven que cayó mucho glitter, porque acá, por ejemplo, no cayó mucho porque estoy usando el delineador que ya tiene el medio que lo pega. Pero si lo uso en polvito como este o como este, normalmente cae mucho acá. Acá de pronto hay un poquito de fallout, pero no es mucho. Con una cinta pegante retiran un poquito esos excesos cuando es exagerado. Si no, ahí sí comenzamos con la preparación del resto de la piel. Entonces voy a limpiar un poquito con agua micelar. También en las pestañas suele quedar. Por eso otro tip es que se apliquen el glitter con las pestañas súper limpias, porque si llegan a tener algún rastro de pestañina, las partículas pueden llegar a quedar ahí y es muy difícil de quitarlas después. Entonces desmaquíllense la pestañina. Desmaquíllense bien, límpiense bien la cara. Háganse los ojos y luego quiten excesos y ahí sí el resto de la piel. Ponemos la base, los correctores, todo lo que sea necesario después de usar este glitter. Ustedes pueden ver que es un maquillaje súper sutil. En caso de querer pegar también glitter en una zona muy extensa del cuerpo o que ustedes quieran asegurarse que va a durar mucho más de ocho horas, por ejemplo, para una fiesta, yo les recomiendo usar pegamento de pestañas. El pegamento de pestañas postizas, no el de extensión de pestañas, porque es diferente. El pegamento que viene para pegar la pestaña postiza, con ese mismo pegamento, mira para arriba por favor, ustedes pueden pegar el glitter sin ningún problema. Y les va a durar un montón de tiempo, porque yo no lo aconsejo tanto para los ojos, porque la sensación es de tener como un cartón, entonces van a sentir ganas como de rascarse. No es tan cómodo de llevar como el primer de glitter. Y también, si no somos cuidadosos, puede causarnos alergia. Entonces, lo ideal es que si ustedes van a hacer maquillaje con glitter, algo mucho más llamativo, se hagan la prueba del pegamento en las manos, porque el pegamento tiene látex y hay personas que son alérgicas al látex. Entonces, lo ideal es que prueben en una mano un poquito de pegante. Si está bien, si no les rasca, si no se les enrojece, pueden usar el látex perfectamente, el pegamento para pegar el glitter. El látex también lo pueden usar, pero pues ya es un producto que es más complicado de conseguir. Y vamos a aplicar rubor. Cuando el maquillaje lleva glitter en los ojos, yo aconsejo que el resto del maquillaje sea más mate, porque ya tienes como mucha atención de luminosidad en la cara, entonces ya no es necesario llamar tanto la atención en tantos puntos del rostro. Este rubor es mate. Hacemos un poquito de contorno. Y damos puntos de luz con un iluminador, puede ser este iluminador en crema, solo como para realzar un poquito el tabique de la nariz, el A.M. de los labios. Aquí en el punto del lagrimal, este punto de luz ayuda bastante, bastante a que la mirada no se vea cansada. Y finalmente vamos a poner un labial mate, que un labial mate le va a dar también un toque muy chévere porque no va a haber competencia entre gloss y brillo de los labios. Cuando hacemos maquillaje con labial mate, es bueno también recomendarles que antes se deben hidratar muy muy bien los labios, porque el labial mate suele resecarlos bastante. Entonces para las que están habituadas sobre todo a usar labiales mate, lo ideal es que se esfolien los labios con un poquito de azúcar y se hagan como una esfoliación para levantar toda esa piel muerta y que el labial se siga viendo bonito. Sí, creo que ya no es más. Ah, me falta un poquito de pestañina, pónganmosle un poquito de pestañina para que se vean los ojos mucho más despiertos. Si quisieran unas pestañas postizas, mira para abajo, por favor. También se ven súper bonitas con glitter. Hay que tener cuidado, otra vez acá aplicando la pestañina, de que no se nos vaya a untar la varita con ninguna partícula de glitter, porque si no vamos a tener contaminación en la varita y puede quedarnos la pestaña brillante. Entonces, en fotos sobre todo, se va a notar mucho. Esas partículas de glitter son muy chismosas y si no están bien ubicadas donde deben ser, se notan. Listo, eso es todo para este maquillaje de glitter. Muchísimas gracias. Me encuentran en redes, en Instagram como Pau García Makeup Artist, en Facebook como Pau García Makeup Artist Bogotá. Bueno, hasta la próxima. ¡Gracias!